Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, te saluda Miguel Pumbayauli de Migrant Edge. En este video te voy a enseñar cómo restablecer de fábrica tu K10 LG, es decir, eliminar toda la información de nuestro equipo, como por ejemplo, aplicaciones, juegos o configuraciones del dispositivo, información de la memoria interna, y pues así que el dispositivo quede a valores de fábrica. ¿Cabe mencionar que este dispositivo no elimina la información de la microSD? Bueno, pues, dicho esto, comenzamos con el video. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es tener apagado nuestro móvil como primera instancia. Debemos apagarlo, ¿ya? Para poder hacer el reinicio. Lo apagamos. Una vez que tenemos el equipo apagado, vamos a presionar la siguiente combinación, la siguiente combinación de botones. El botón del volumen menos con el botón de encendido, o power. Presionamos los dos botones a la vez. Una vez que presionamos estos dos botones, el equipo va a encender el logo del G. Y en ese momento que sale el logo del G, vamos a soltar el botón de power y lo volvemos a presionar. Soltamos y lo volvemos a presionar. Hay que tener siempre en cuenta de que vamos a mantener en todo momento, en todo momento, en todo momento, el botón del volumen menos presionado. Vamos a ver cómo lo hacemos. Presionamos el botón del volumen menos y el botón de encendido, o power. ¿Ok? Presionamos, nos aseguramos que salga el logo, salió suelto y vuelvo a presionar. Y ahora estoy en la opción de restablecimiento de fábrica del equipo. Ahora, en este paso, hay que tener en cuenta que los botones del volumen, tanto el volumen más como el menos, o subir y bajar, nos sirve para poder movilizarnos en esta opción. Puedes darle en volumen en la opción no, o como en sí, en yes. Entonces, para este ejemplo, para hacer restablecimiento de fábrica del equipo, le vamos a dar en yes. También tengamos en cuenta que para aceptar estos cambios, o para aplicar los cambios, lo hacemos con el botón power. Entonces, quiero darle en yes, me voy a power. Listo. Me dice que si desea guardar los cambios. Bajo a yes nuevamente. Y presiona. Listo. Y mi equipo está entrando en este momento en modo de fábrica. Va a empezar en todo el proceso para que restablezca el dispositivo. Como un sistema limpio, un sistema nuevo. En algunos equipos, en este proceso aparece el muñequito del Android, donde indica que también se está restableciendo el sistema. En este caso, en este modelo, simplemente me aparece el logo y lo que hemos podido ver hasta ahora. Pero también está haciendo lo mismo. Está haciendo el mismo procedimiento, restablecer el sistema de fábrica. Ahí está iniciando. Ahí está, como les digo, el logo de Android. En este, en este, de esta manera, esta forma, digamos. Porque a veces, como les dije, sale el logo de Android y sale ahí en todo el proceso. En este modelo nos sale así. Nos muestra el porcentaje, ¿no? 26%. Y nos indica acá, no apaguen el teléfono. Hay que esperar acá. Ya está en el 100%. Vamos a ver que sí. Perdón, se reinicia. Y bueno, pues aquí el equipo ya inició. Como puedes ver, lo primero que aparece es el asistente de configuración. Quiere decir que el equipo ya se ha restablecido a los valores de fábrica. Y bueno, pues sería todo. Espero que te haya gustado este video. Que te sirva. Y nos estamos viendo en el próximo video. ¡Gracias!